Cuidame bien la manada que me lleva a la serrana Cuando yo era pastor, sí, yo que guardaba mis ovejas Cuidame bien la manada que me lleva a la serrana Vi venir una serrana brincando de piedra en piedra Cuidame bien la manada que me lleva a la serrana Me desafía a luchar, yo me fui a luchar con ella Cuidame bien la manada que me lleva a la serrana Me larga la zancarilla, le largo la zancajuela Cuidame bien la manada que me lleva a la serrana Ni ella me tumbaba a mí, ni yo la tumbaba a ella Cuidame bien la manada que me lleva a la serrana Cuidame bien la manada que me lleva a la serrana Terrero, terrero, pide mi tambor Terrero, terrero, pa' bailar mi amor Ay, la, 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 la Pasense los mozos de acá para allá Que las relaciones se van a cantar Ay, la, 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 la La dama con quien yo bailo no me pone buena cara La dama con quien yo bailo no me pone buena cara Porque le dije que ajinca las patas como una cabra Porque le dije que ajinca las patas como una cabra Siempre has metido la pata por afuera del camino Siempre has metido la pata por afuera del camino Ayudadme compañeras a amarrar este cuchino Ayudadme compañeras a amarrar este cuchino Tres años estuve con chojo en el cojo Y nunca le vi de pimienta en el mojo Ay, la, 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 la Pásense los mozos de acá para allá que las relaciones se van a cantar. Bailar, ala, 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 ala. ¿Quién pudiera traer agua por dos pajas de centeno? ¿Quién pudiera traer agua por dos pajas de centeno? Para regar dos manzanas que tiene tu manzanero. Para regar dos manzanas que tiene tu manzanero. Voy a pedir a los santos que caiga buen aguacero. Voy a pedir a los santos que caiga buen aguacero. Para regar dos manzanas que tiene tu manzanero. Para regar dos manzanas que tiene tu manzanero. Al medio repique, al repique entero, al medio repique que repiquetero. Bailar, ala, 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 al ¡Suscríbete al canal!